Saludos mis grandes amigos, allí en Pastaza, allí en Morona, Santiago Aquí está en vivo y directo, Los Chicos del Oriente, Silvano One Patch Hoy por siempre, en tu corazón, la revelación musical Los Chicos del Oriente, desde el Estudios, Carlitos Producciones Mi amor, te amo, nunca, nunca te olvidaré Mi amor, te amo, nunca, nunca te olvidaré Tú sabes que te amo, nunca, nunca te olvidaré Tú sabes que te amo, nunca, nunca te olvidaré Me decías que me amabas, pero fuiste con otro Me decías que me amabas, pero fuiste con otro No sé cómo olvidarte, tomando te olvidaré No sé cómo olvidarte, llorando te olvidaré Saludos mis grandes amigos, allí en Copataza, Willy Chinky, ¿cómo goza? Así te lo hice, su gran amigo, y cómo no, allí en Chumpi Tobias Sanky, mi gran amigo, ¡gózalo! Como dice, como dice Mi amor, te amo Nunca, nunca te olvidaré Mi amor, te amo Nunca, nunca te olvidaré Tú sabes que te amo Nunca, nunca te olvidaré Tú sabes que te amo Nunca, nunca te olvidaré Como no, mi gran amigo, Ajen, Sua, Roberto Anquash, góselo Mi amor, te amo, nunca, nunca te olvidaré Mi amor, te amo, nunca, nunca te olvidaré Tú sabes que te amo, nunca, nunca te olvidaré Tú sabes que te amo, nunca, nunca te olvidaré Claro que sí mi amor, como no, Ajen, Corona, Santiago Cantón, Teisha, escúchalo bien Nunca, nunca te olvidaré Siempre te amaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre te amaré Mi amor, te extraño Nunca, nunca te olvidaré Mi amor, te extraño Nunca, nunca te olvidaré Muchas gracias No, nunca, 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 nunca